de este espacio del foro empresarial en esta fantástica tarde ya de miércoles compartiendo con referentes principales de todos los ámbitos. Recientemente hablaba Nadia con la presidenta del gremio de Maquila con buenas expectativas para este 2021 Nadia. Totalmente buenísimas con un crecimiento importante y también con la adhesión de varios rubros que eso puede llegar a inyectar muchas divisas y obviamente darle ese positivismo al PIB que es lo que más estamos ansiando. Por supuesto las industrias están ahí más que atentas, hay novedades ya dentro de los próximos meses y se muestra bastante positiva la presidenta con respecto a este sector, es un sector que no paró, es un sector que mostró ese movimiento inmediato y por supuesto con todas las medidas. Por otra parte la presidenta también reclama en el sentido la cantidad de vacunas porque bueno hay muchos, por ejemplo con Argentina, por ejemplo no podemos abrir las fronteras, no se puede hacer ese trabajo, ese tránsito porque no está la inmunización correspondiente, así que ella reclama y pide justamente ese tema para poder darle aún más movimiento de inyección aquí en este sector. Totalmente, pero bueno todo esto y mucho más en la repetición de las 8 de la noche. Ahora vamos a pasar rápidamente a la presentación del siguiente bloque porque también vamos a hablar de un tema sumamente importante. Bien, ahora si pasamos al siguiente tema, tenemos que hablar de esto indefectiblemente de Gafilar, de Paraguay, del examen que estamos atravesando y de cómo vamos a terminar parados finalmente. Todos los últimos procesos que se vienen dando para el combate al lavado de activos, lo que viene a ser también el terrorismo, lo que tiene que ver todas las ilicitudes que hoy se están dando y por supuesto esta visita en situ que se ha pospuesto nos da realmente una ventaja o no para tener un poco más de percepción, bajar esto a tierra y poder analizar rápidamente en un breve tiempo las implicancias y por qué no los efectos colaterales que puedan darse en el caso adverso de que ingresemos lastimosamente a una lista gris. Ya nos acompaña con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista destacado aquí en nuestro país justamente para hablar sobre esto, los riesgos del incumplimiento a nivel Gafilat. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, a la audiencia también. Este es un tema sumamente candente y digno de ser tenido en cuenta para el futuro inmediato de nuestro país. Estamos ahora con un montón de normas nuevas en el lavado de activos, en el combate contra el narcoterrorismo y con los giros ilegales y con todo lo que sea el crimen organizado, así como las transferencias a las carpas del terrorismo mundial. Es un tema sumamente delicado para nuestro país y para toda Sudamérica y compromete seriamente nuestro futuro. Pasa que estamos ahora supervisados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que sus siglas son muy conocidas, ya se llama Gafilat, Grupo de Acción Financiera para América Latina, que es un grupo de países de todo el hemisferio, es decir, hemisferio norte, hemisferio sur. Estamos todos involucrados como América Latina y el Caribe en esto, pero también con Estados Unidos y Canadá, y si por Norteamérica entendemos también México, y por supuesto también México, solo que al decir América Latina y el Caribe ya está incluido México. Y decirles que va a cambiar radicalmente nuestro futuro. Este país, Paraguay, se ha vuelto el corredor del contrabando de cigarrillos, del contrabando de drogas, estupefacientes en general. Se ha constatado que la misma ruta que sigue el contrabando de cigarrillos es la ruta que sigue el contrabando de estupefacientes, el contrabando de armas también. O sea, son todas mercaderías de comercialización expresamente prohibida. Y aparte de eso, tenemos, como siempre, la evasión tributaria, que es gigantesca. En este país andamos siempre quejándonos de los impuestos, los que pagamos impuestos, no porque seamos apóstoles del pago de impuestos, sino porque simplemente no tenemos otra alternativa que pagar impuestos. La mitad de nuestra ciudadanía, más o menos, tiene que ver con el pago de impuestos. La otra mitad es la parte informal, es decir, la parte que desarrolla sus objetividades económicas sin estar registradas en la subsecretaría de tributación, ni en el IPS, ni en el Ministerio de Justicia y Trabajo. En ninguna instancia pública, tampoco con patente comercial de la municipalidad. Es decir, el mundo de la clandestinidad aquí es tan grande como el mundo de la economía registrada. Por clandestinidad hay que entender todo, tanto las actividades que no se registran por estilo de vida, por ejemplo, los campesinos que todavía siguen teniendo economía de subsistencia, es decir, que cultivan productos agrícolas y los consumen ellos mismos, tienen generalmente un pequeño ato ganadero, muy pequeño, de unas pocas vacas, un toro, a veces dos, tienen también cerdos, gallinas, eso es lo que se llama el campesino rimata, es decir, el que está en el campo, pero que no puede ser calificado tampoco de pobre, porque le sobra todo, ¿verdad? Y sin embargo, no está registrado. Eso pasa no solamente con el campo, eso también pasa en las ciudades, sobre todo en los suburbios, hay una cantidad impresionante de microempresarios que están trabajando fuera del alcance de las autoridades públicas. Entonces, cuando se habla de clandestinidad, se incluye a todo ese mundo no registrado, que en algunos casos no se registra, no por deliberada evasión tributaria, sino porque simplemente el estilo de vida de ellos es no registrarse. Pero aparte de eso está la actividad que es deliberadamente ilegal, estos son los tramposos, los que tienen que pagar impuestos y no pagan, los que tienen que registrarse en el IPS y no se registran, los que tienen que apuntarse en el Ministerio de Justicia y Trabajo, porque tienen empleados y todo, ¿verdad? No se registran, los que tienen que tener patente comercial en los municipios no tienen las patentes. Es decir, pero por otro lado, esto que puede ser llamado delitos económicos tradicionales, como el contrabando de la evasión tributaria, tenemos que incluir dentro de los delitos económicos tradicionales también la producción de documentos falsos. Y bueno, después están los delitos económicos de última gama. Es decir, últimamente estamos expertos en tecnología de delitos económicos con una productividad altísima. Es decir, hay gente que se dedica empresarialmente a lavar dinero, lo que significa obtener ganancias en alguna actividad no registrada o incluso ilegal, y incorporar esa ganancia al circuito económico, como que las actividades de las que provienen esas ganancias no están registradas. Entonces, ellos necesitan urgentemente un canal para que esa cantidad impresionante de dinero, mal habido, dicho sea de paso, ingrese al circuito financiero legal, al circuito económico legal. A eso se llama lavado de dinero. Pero aparte de eso, nos preocupa muchísimo los giros al exterior. Hay, digamos, cantidades no registradas de magnitudes impresionantes que están siendo transferidas, por ejemplo, a Panamá o a los paraíses fiscales, que muchos de ellos están en el Caribe, algunos cercanos al continente norteamericano, como las Bahamas, por ejemplo. Hay muchísimos ejemplos. Bueno, hay un giro sistemático de dinero mal habido que se transfiere a esos paraísos fiscales, a Panamá, que tienen fama los Panama Papers, o sea, todos los documentos que provienen de Panamá. No tienen nombre, tienen número solamente y uno tiene ahí cuentas. Es decir, muchísima gente que tiene cuentas en Panamá. Esos son los delitos económicos ya de última gama. Pero aparte de eso, tenemos también lo que en el lenguaje de las empresas transnacionales se llama precios de transferencia. Es decir, las empresas transnacionales trabajan, como es sabido, en varios países. Entonces, como son una red gigantesca de empresas bajo una sola conducción, que puede estar en México, puede estar en Uruguay o puede estar en Europa, esas empresas deciden colocar sus ganancias, estamos hablando ya de actividades legales, colocar sus ganancias en aquellos países de presión tributaria más baja. Entre esos países está Paraguay. Entonces, de repente, la mayor cantidad de sus actividades tienen lugar en Perú, en Panamá, en Norteamérica, en Canadá, en Alemania. Pero resulta que hacen figurar como si estuviesen en Paraguay, porque de esa manera pagan menos impuestos. Es decir, este es un delito de última gama. Es muy difícil de localizar este tipo de delitos. Hasta los países industriales de economía de mercado, como los de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y muchos otros. Hasta en esos países el control de los precios de transferencia. Así se llama precisamente porque se están transfiriendo ganancias de un país de alta presión tributaria a una de baja. Por eso se llama presión de transferencia. Esto hay que combatir y es sumamente difícil de combatir. Aparte de eso, fíjense que estamos hablando solamente de delitos económicos tradicionales y de delitos económicos de última gama. Pero aparte de eso, tenemos también las bandas terroristas, que están muy de moda en todos los países de América Latina. En Brasil también tenemos nada menos que tres bandas terroristas brasileñas que entran al territorio paraguayo y que se pasean como perro por su casa. Encima tenemos también una organización terrorista local del así llamado Ejército Paraguayo del Pueblo, que no es ejército y tampoco es del pueblo. Esa gente practica sistemáticamente extorsión, secuestro, tortura y hasta asesinato de las víctimas. Y en algunos casos, los asesinatos se perpetran en forma directa o por encargo. Es decir, están los que son contratados por empresarios poderosos, que no son empresarios, son empresaurios, que contratan a criminales para que eliminen a otros que están estorbando en el negocio, digamos. Bueno, ese tipo de crímenes ya tienen lugar en nuestro país con tanta frecuencia que ni siquiera nos llama la atención que haya matado a fulano o tal que uno ni siquiera conoce. Y en Pedro Juan Caballero ocurre eso cada momento. En Cato de Té también. En toda la zona, esa noreste de la región oriental, esa zona está llena de delitos económicos de este tipo que ya tienen otro calificativo, mucho más certero. A eso se llama el crimen organizado. Bueno, tenemos que combatir en Paraguay el crimen organizado porque esta gente, los que cometen estos delitos de lesa humanidad, no es que estén trabajando solamente en Pedro Juan Caballero o en San Pedro. Pero no la gente llega a la quitada. No se olviden que aquel tristemente famoso y horrible asesinato a Cecilia Cubas se perpetró en Asunción. Esas obras de terroristas, es decir, los asuncenos a veces no son conscientes de que los terroristas se mueven en casa por Asunción también, ¿verdad? Bueno, pero lo más grave de todo esto es que se ha constatado que del lado paraguayo de la triple frontera que está constituida en orden alfabético por Argentina, Brasil y Paraguay, del lado paraguayo se están realizando giros para financiar las carpas de adiestramiento de terroristas internacionales. Es más, se financia directamente a grupos terroristas internacionales. Está demostrado que se estuvo financiando a Hezbollah, por ejemplo, que es la organización terrorista de Irán o Persia y que es una de las peores de la región. Menos mal que no ha llegado todavía el ISIS o el califato terrorista de los musulmanes a Paraguay. Tampoco están trabajando aquí las otras hordas de salvajes musulmanes armados, como, por ejemplo, los descendientes o los que han estado bajo el influjo de Al-Qaeda. Pero sí es preocupante que el ISIS de Paraguay se esté financiando a ese tipo de organizaciones. Bueno, entonces, ha llegado la hora de que las organizaciones internacionales, tanto las bilaterales como las multilaterales, por ejemplo, los acuerdos entre Paraguay y Norteamérica, los acuerdos entre Paraguay y la Unión Europea, entre Paraguay y Norteamérica, esa es una organización bilateral. Eso nos permite recibir las ventajas tecnológicas también en armamentos de los Estados Unidos para combatir el lavado de dinero, los giros ilegales y el crimen organizado, así como la financiación desde Paraguay del terrorismo internacional. O sea, es una cosa sumamente grave. Bien, esto es posible hacerlo con ese legajo de leches, decretos y resoluciones que han sido sancionadas y que están vigentes bajo el patrocinio de Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Esto tiene que ponerse en práctica. Ya ha pasado esa época remota en la que estos crímenes se realizaban en Paraguay en forma impune. Resulta que la comunidad internacional y sobre todo los Estados Unidos, tanto con Obama como con Trump como ahora con Biden, están decididos a ayudar a Paraguay en estas cuestiones de delitos económicos de última gama, en los del crimen organizado y en las transferencias con las que se financian el terrorismo internacional. Es decir, ya pasó el tiempo de tolerar un pequeño terrorismo o un pequeño crimen organizado o pequeños giros ilegales al exterior. La cosa ha pasado, esa magnitud de pequeña, y ya están en grandes cantidades produciéndose en Paraguay. Y desde Paraguay al terrorismo internacional, eso se puede combatir solamente gracias a una legislación moderna, como la que nos ha brindado Gafilat. Nuestros poderes del Estado han sancionado y promulgado esas nuevas normas. Va a ser más difícil ahora combatir solamente en forma artesanal los delitos económicos o el crimen organizado o los giros internacionales a carpas de terroristas. Ya no es posible eso hacerlo solo artesanalmente, como se pretendía antes. Con ese combate artesanal con que se combatía el contrabando, por ejemplo, nunca hemos podido combatir el contrabando. Este país es conocido en toda América Latina como el país del contrabando y sobre todo como el país de la corrupción por la impunidad gigantesca que hemos tenido. Bueno, eso está pasando ya al umbral de la tolerancia, ya no es solamente un problema de Paraguay, es un problema para toda la región y para todo el hemisferio, incluyendo a los Estados Unidos y para el mundo. Es decir, enhorabuena que tengamos ese montón de leyes, decretos y resoluciones que permitan combatir mejor el lavado de activos, los delitos económicos, tanto los tradicionales como los de última gama, así como el crimen organizado y los giros ilegales al terrorismo internacional. Está muy bien todo eso, bienvenido, ojalá que nosotros aprendamos de los países industriales, de economía de mercado, cómo combatir mejor el lavado de activos y el terrorismo internacional. Pero lo que preocupa a nuestro país, después de toda esta alabanza que hago al Gafilat, es que hay que calibrar mejor y redactar mejor algunas de esas normas, porque en el empeño de combatir el megaterrorismo que tiene lugar desde Brasil y desde Paraguay, y la mega cantidad de giros ilegales hasta para financiar carpas terroristas, resulta que hay una aparentemente pequeña parte de ese combate que termina convirtiéndose en una encerrona a los pequeños inversores y a los pequeños ahorristas que huyen del caos económico o de la catástrofe económica en sus países de origen y quieren acercarse a Uruguay, a Paraguay, a Chile, y resulta que no les es posible. Para no hablar de Uruguay y de Chile, porque son países hermanos y ellos tienen sus propios problemas, que hablen ellos de sus problemas, nosotros tenemos todo el derecho del mundo de hablar de los problemas en Paraguay y decir claramente lo siguiente. Si nosotros ponemos una trampa a los microinversores y a los microahorristas que huyen de la Argentina, que está hecha una catástrofe, imagínense que la Argentina expropia automáticamente el 30% de los ahorros de los argentinos estando en la Argentina solamente por vía cambiaria. Pero aparte de eso, como hay otras formas de apropiarse indebidamente, aunque legalmente, del ahorro de esa pequeña gente, en la práctica ellos terminan perdiendo el 50% del dinero que con tanto sacrificio han ahorrado durante toda la vida. Y son un montón impresionantes de pequeños inversionistas que vienen a Paraguay y que quieren constituir una empresa. No pueden constituir ninguna empresa, aunque sea pequeñita, aunque se llame empresa unipersonal o microempresario, porque tienen que demostrar el origen de sus ahorros. Aunque sean pequeñas cantidades, fíjense que hay gente que viene con 5 mil dólares, han constituido una pequeña empresa a Paraguay y quieren traer después a lo mejor otros 5 mil. No les está permitido eso, porque resulta que Gafilat y tal. Por eso digo, hay que repetir con cuidado, nosotros debemos saludar la presencia de Gafilat y de todas las normas en nuestro país, porque nuestro país se ha convertido en el paraíso de la corrupción, de los delitos económicos tradicionales, de los delitos económicos de última gama, del crimen organizado y de los giros internacionales al terrorismo. De forma que, claro que necesitamos el apoyo de los países vecinos y también de Estados Unidos y de Europa y de Japón, pero resulta que tenemos que tener cuidado porque estamos ahuyentando a nuestros países hermanos en la franja multitudinaria de los pequeños inversionistas y los pequeños ahorristas que quieren venir a instalarse en Paraguay porque están aptos de que sean expropiados de sus pocos ahorros. A uno de ellos mueren en el intento. Estamos hablando de gente que ha ahorrado toda la vida y que ya está con 60, 70 años y más, ¿verdad? Es decir, nosotros en Paraguay, por culpa de Gafilat, nos hemos convertido en el ogro de los micro inversionistas y micro ahorristas de la Argentina. ¿Para qué hablar de Venezuela aunque nos queda muy lejos? La situación de Venezuela es todavía más catastrófica que la Argentina. Desgraciadamente América Latina y el Caribe está caminando una senda de populismo radical, lo mismo da que sea de izquierda o de derecha. Está transitando la senda de experimentos perimidos de así llamadas izquierdas que quieren supuestamente ayudar a los pobres, pero en la práctica terminan perjudicando su situación. Tenemos que ser conscientes nosotros en América Latina de que tienen que estar vigente. El Estado de Derecho en democracia, regido por valores humanos afines a la dignidad humana, con unas políticas públicas que hagan posible el desarrollo sostenible. Es decir, que podamos nosotros vivir tranquilos con ese crecimiento económico que tenemos para lograr una prosperidad compartida. O sea, que el bienestar no sea solamente de los poderosos y de los ricachones, no. Que el bienestar sea también de la clase media y en lo posible ayudar a las microempresas para que salgan adelante también. Afortunadamente hay que decir que en ese subcontinente terriblemente desesperanzador como se ha vuelto América Latina y el Caribe, excepciones estupendas. Son apenas cuatro países. Ahora voy a decir también por orden alfabético para no herir susceptibilidades. Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay están entre los países mejor posicionados en términos de fortaleza macroeconómica. Imagínense cómo tienen que estar los demás para que Paraguay tenga que ser uno de los mejores países. Está entre los mejores cuatro países de América Latina y del Caribe. Tenemos que decir a boca llena de que la fortaleza macroeconómica que hemos logrado en los últimos 15 o 20 años es magnífica porque gracias a ella estamos pudiendo hasta soportar la pandemia. Es mucho decir ya. Y tenemos capacidad de endeudarnos con el exterior sin límites. Estamos ahora al 35% del endeudamiento total sobre el Producto Interno Bruto, batiendo todos nuestros récords. Y resulta que no perdemos las riendas de las políticas públicas gracias a la fortaleza macroeconómica que tenemos. Fortaleza macroeconómica quiere decir no endeudarse más de la cuenta. Ya estamos llegando a un nivel insoportable con el 35% sobre el Producto Interno Bruto. Tenemos que tener la inflación bajo control. Somos el país modelo en América Latina hace 75 años. 75 años es tres cuartos de siglo que llevamos la misma unidad monetaria, el guaraní, que es la moneda más estable de todo el continente, sin eliminar un solo cero, como lo han hecho muchísimos países, y sin cambiar el nombre de la moneda. Es decir, somos campeones, somos paraguayos, en estabilidad monetaria. Eso jamás tenemos que abandonar. Es uno de nuestros principales activos. Y aparte de eso, estamos acostumbrados a que las cuentas públicas en general estén relativamente bien llevadas. Estamos hablando en términos macroeconómicos. Eso incluye al sector público y al sector privado. Pero no seamos tan eufóricos tampoco, porque la microeconomía está mal. Los pequeños, justamente estábamos hablando de ellos, ¿verdad? Los microempresarios urbanos y los microemprendedores rurales están en su inmensa mayoría, sin asistencia técnica, sin asistencia crediticia. En esas condiciones, ¿cómo van a ser ellos parte de esa prosperidad compartida? No pueden, ¿verdad? Y aparte de eso, nuestra justicia social deja mucho que desear. Nuestro equilibrio ambiental también deja mucho que desear. Tenemos problemas a veces hasta con la educación. Fíjense que la educación paraguaya es una de las peores del mundo. Tenemos también problemas con seguridad física y jurídica. La defensa y la seguridad deberíamos ponerla en mayúscula en Paraguay. No hemos logrado todavía eso. Y también tenemos que ser conscientes de que hay un montón de tareas que necesitan ser mejor hechas. Por ejemplo, el destino en las ciudades de los residuos orgánicos, líquidos o sólidos. ¿A dónde van? Se tira por cualquier parte. A los ríos, a los arroyos, a los pequeños cauces. Eso no puede seguir así. Y después de los hogares en las zonas urbanas, por ejemplo, apenas el 20 o el 30% tiene recolección de basuras de todo tipo. Es decir, es como si estuviésemos conviviendo con la basura al lado. Y me refiero yo a los residuos orgánicos, líquidos y sólidos. Es decir, hay tantas cosas que hacer. Y, por ejemplo, seguimos fumigando con gases tóxicos los cultivos agrícolas. No puede ser eso. En otras palabras, hay mucho que hacer. No es cuestión de vanagloriarse por ser los campeones en estabilidad monetaria y por tener una fortaleza macroeconómica, que es envidia de muchos. Pongamos la lupa en la microeconomía y veamos cómo mejorar la situación de los microempresarios y de los microemprendedores rurales. Fijémonos en la justicia social. Hay muchísimo que hacer allí. El equilibrio ambiental casi es inexistente. Estamos entre los peores ejemplos de depredación de bosques del mundo. Probablemente nos supera solamente la depredación del Amazonas de Bolsonaro. Pero si ustedes se fijan en lo que está ocurriendo con nuestros bosques y con nuestros humedales, es como darse el susto del siglo. Pero, estimados colegas de la comunicación y estimados televidentes, tenemos razones para tener fe y esperanza en un futuro mejor en Paraguay. Realmente, a pesar de todos los problemas que hemos señalado, estamos entre los cuatro mejores países de América Latina y del Caribe. Y eso tiene que ser un gran titular de esta grabación. Yo soy de los que llaman al pan pan y al vino vino. Es un lenguaje bien claro de crítica a los gobernantes y a los empresarios y a las organizaciones de la sociedad civil. Hemos hecho muy buena tarea hasta el momento, pero hay muchísimo camino que recorrer. Y el título que le han dado ustedes a esta entrevista, al Gafilat, merece toda nuestra atención. Porque a través del Gafilat, nuestra legislación está mejor para combatir el lavado de dinero, el crimen organizado y los tiros al terrorismo internacional. Gracias al Gafilat podemos hacer muchas cosas de este país que sean buenas para el futuro. Pero tengamos mucho cuidado con lo siguiente. El Gafilat puede tener éxito en Paraguay solamente si la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de Delitos Económicos y otras entidades de control cumplen con el mandato constitucional de hacer vigente la justicia en nuestro país en materia de delitos económicos exactamente. Y en materia de lavado de activos y de terrorismo internacional, financiándolo desde Paraguay, así como el terrorismo local tiene que acabar el terrorismo local. Pero si nuestros poderes del Estado, encargados de combatir todos esos titulares que da Gafilat, no mejoran en el sentido de ser independientes de grupos de presión y de intereses creados y de partidos políticos. Y probablemente no estemos en condiciones nosotros de cumplir con las normas de Gafilat. Lo que significaría que en la práctica es bla bla con eso de que vamos a combatir el lavado de activos y los delitos económicos tradicionales y los delitos de última gama y el crimen organizado y los quilos ilegales y la financiación desde Paraguay del terrorismo internacional va a quedar en el bla bla. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Resulta que está viniendo próximamente el grupo que evalúa el cumplimiento de Paraguay con las normas de Gafilat. Ojalá que no nos pongan en la lista gris y menos todavía en la lista negra. Porque resulta que acá la gente no es consciente de que estos técnicos internacionales nos pongan en la lista gris. Parece como que no conocen las consecuencias del incumplimiento de las normas de Gafilat. Yo quisiera dejar para una próxima entrevista el listado de normas y el por qué es de difícil cumplimiento por más que el gobierno actual que lo ha demostrado ponga toda la intención en combatir este tipo de delitos. Algunos son delitos económicos nada más, otros son delitos criminales ya. Pero resulta que si no tenemos el concurso afín de la Corte Suprema, de la Fiscalía y de otras instancias constitucionales para combatir esos delitos y esos crímenes y probablemente todo termine en buenas intenciones y eso no lo va a permitir los Estados Unidos de Norteamérica si es que nosotros plaqueamos en esto, no nos va a permitir la Unión Europea y resulta que si nosotros perdemos el vestigio que tenemos ganado con la estabilidad monetaria y con la fortaleza macroeconómica porque no somos capaces de combatir los delitos económicos y el crimen organizado en nuestro país y sería lamentable. Afortunadamente hay una buena noticia que dar los gobiernos de los Estados Unidos porque esto ya viene desde Obama pasando por Trump y ahora por Biden han elegido a Paraguay como país aliado estratégico en el hemisferio. Eso quiere decir ya están trabajando desde hace más de 10 años en nuestro país instituciones meritorias del sector público y privado en Paraguay para fiscalizar todos estos hechos que estamos señalando y han decidido darle el rango de país aliado de los Estados Unidos. eso significa que van a construir un aeropuerto en el Chaco que le van a dar la presentación de aeropuerto civil pero va a estar preparado desde luego para que esa sea una base militar probablemente. Paraguay y los ciudadanos de este país tienen que olvidarse de los tiempos del pasado. Nosotros vamos a pasar a ser vistos no solamente por transparencia internacional que todos los años nos califica como uno de los peores países en corrupción e impunidad. Ahora vamos a estar supervisados nada menos que por los Estados Unidos que es la primera potencia del mundo. La Unión Europea siempre nos desea muy buenos deseos y nos brinda mucha cooperación técnica y económica pero son 27 países que tienen que ponerse de acuerdo para entrar al TUA mientras que los Estados Unidos son más rápidos. Afortunadamente los Estados Unidos tienen otro aliado a nivel mundial ya que es Taiwán y las relaciones de Paraguay y Taiwán son realmente muy positivas para los dos países y ya tiene una antigüedad si no me equivoco también de 70 años como la estabilidad de nuestra moneda también Taiwán y Paraguay siempre se han ayudado recíprocamente y como Taiwán también es un país aliado de los Estados Unidos y Paraguay lo va a hacer en el futuro en Washington D.C. ya se está utilizando esta expresión el triángulo de oro y hacen referencia a Washington D.C. Taipei la capital de Taiwán y Asunción del Paraguay así que dentro de ese contexto yo quisiera invitarles a una siguiente entrevista acerca de las consecuencias del no cumplimiento de Gafilat en nuestro país hay un listado impresionante de normas y de cotas o sea grados de cumplimiento que según ellos según el grado de cumplimiento que tengamos de esas normas nuestro país a nuestro país le espera un futuro promisorio y si no está cumpliendo y un futuro angustioso de forma que pongámonos las pilas tenemos muchas posibilidades de ser no solamente uno de los cuatro países mejores en América Latina probablemente podamos ser uno de los tres mejores o uno de los dos mejores y está todo en nuestras manos así que arriba con la moral y con la buena voluntad y a ponerse a trabajar que ya es hora categóricamente así como lo mencionado estas cuestiones no alcanzan en un espacio televisivo habría que ser más adelante otros espacios para analizar justamente las normativas y digamos el rango de cumplimiento que podemos tener como país lastimosamente se nos fue el tiempo doctor tenemos que agradecerle por este valioso tiempo que nos brindan esta tarde como yo siempre digo esperando que nos sea la última entrevista estar con ustedes nuevamente enhorabuena salud y ánimo excelente gracias bien Adia con esto lastimosamente llegamos al final excelente realmente toda la postura del doctor conociendo un poco más de fondo las implicancias y el riesgo del cumplimiento con las normativas de Gafilad pero así como ya lo dijo tendrá que ser hasta más adelante para ir ahondando en esos detalles que quedaron un poco pendientes ¿no? totalmente para las personas que quieren ver la repetición a partir de las 20 horas porque sinceramente muy pero muy buenos contenidos en este espacio va a ser hasta mañana David así mismo será hasta mañana gracias como siempre por la preferencia y compañía que tengan un buen resto de jornada chao chao